Despacito Quiero esperar tu quecho despacito Deje que te diga que sos al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Bueno, el beso en otras besos despacito Fue más las puereras de tu laberinto Es el tutu copa, todo manuscrito Cause the play is gonna play, 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 play And the haters gonna hate, 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 hate Baby, I'm just gonna shake, 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 shake Shake it off, shake it off Cause it's a beautiful night We're looking for something dumb to do Hey baby, I think I wanna marry you Coeurys shining so bright Strawberry champagne on ice Lucky for you, that's what I like, that's what I like Lucky for you, that's what I like, that's what I like California girls, we're all forgettable Daisy Dukes bikinis on top Sun-kissed skin so hot We'll melt your popsicle Oh 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!